y Hola chicos, en un video de la edición voy a estar jugando con mi amigo Blanco Hola y vamos a estar en un caso haciendo un cuadro a todo creativo y tratar de hacer una casa Oreo Blanco si una casa muy gorda muy linda no será hola que uniste hola que uniste no se pero dale pon la isla que lo tengo a ti dale no 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 la 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 o botch mi me me m y ¡Casa Poder! ¡Pero esto tiene tiempo! ¡Esto tiene tiempo! ¡Hablame! 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 ¡Pero no es fácil! ¡Pero estamos en la casa de madera y piedra! ¡Pero esto tiene tiempo! ¡Te estoy diciendo...! ¡Uh! ¿Acazamos en este tiempo? ¡Ah, bueno! ¡Matуп Çok Recordo! ¿Hablame? ¡nia, Jarbarna! ¡No le voy a la vuelta aquí! ¡No le voy a la vuelta en el Dogs 좀 Cor Revel! ¡Ah, bueno! ¡Paraante! ¡Constructor! yo tengo una idea pero va a ser pero para que sea una casa moderna de ella es medio complicado porque es lo que es la alcalde de las casas medio poderlitos como así como la pose yo ah bueno mira es por ir por acá pero será mejor no será mejor mira mira lo sé digo así si tenés razón vamos yo lo quería poner así sí así y así mira espera poco espera poco deja que lo hago no deja que lo hago pero si es fácil hacerlo después sigo por acá, sigo tapando el techo es mi bien es hacer un baloncito acá esto va para los que no saben hacer una casa o no son historias en Fortnite, hacer una casa en Fortnite no, si va a ser la vida real mira, este es el segundo piso le da el segundo piso vos mientras sale foto bueno, para que sea una casa media modernita yo digo que hay que hacerle como una media como que que es todo esto, acá podemos poner la cocina habitaciones, después lo vamos a ver pero después vamos a ir al creativo mío y vamos a hacer una casa bien hecha porque acá nos estemos apurando porque sabemos que tenemos tiempo de cosas y no vamos a poder llegar, para mí, vamos a llegar por lo menos a hacer la primera, la segunda y... si, en mi creativo se pueden poner útiles de cocina y todo y después me va a quedar una... o una rellinda pero bueno así, mirá así, mirá y media, Alejo este acá primero, un segundo espera, este, mirá está listo, güey espera, eh ponemos así, mirá ponemos así, una habitación acá media linda a ver así, chicos algo así, viste para las reuniones familiares si, yo mientras se vuelve al con para las reuniones familiares si no, es lo bueno la rotación vos crea la casa y yo con los adornos vos sos un ah, no, pero estaba la, pero no estaba también porque ah, ah, ah eh 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 te lo dio al cada, chicos, eh qué, qué pasó nada, nada tranquilo nada, que rompore de un poquito la casa mira, acá puede ser la cocina el baño no, acá va a ser la casa acá va a ser la casa acá va a ser la casa ustedes se cuentan, yo como que no, nosotros no podemos hacer muchas cosas porque no tenemos el modo de heladera no es Minecraft esto bueno, ahí podría ser la cocina mira, eh acá puede ser el baño el baño el baño tiene tantas para verlo si acá la madera todo lo que se pueda lavar acá lo otro para lavar la mano todo para cagar bueno hola, qué ha hecho otro de eso lo que se han hecho que yo me encargo de las cosas que estoy haciendo yo estoy haciendo los decorativos, eh yo los decorativos miren, chicos, podemos acá hacer una mesita acá está acá 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 podemos hacer podemos hacer un balcón también sí un balcón chico allí está ahí está ¿yotto? ahí está para que sea para que sea no aquí nada, tapa mucho esto ¿no? así no sé por qué hago tanto esto porque igual yo hago todo esto y acá hago así y así y acá chicos vamos a venir uno impresionado vamos a venir por acá vamos a hacer acá no vamos a abrir el espacio y así sí sí jajajaja después venía a mirarlo no, 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 es una pared de pelo así y después, así después de una pared y después Bueno chicos, y acá lo agrandamos Ven, acá venimos por acá Hacemos dos más Dos más, dos más Por acá, dos más A ver, una, dos, tres Cuatro Una, dos, tres Bueno, estoy calculando Tampoco que va a ser una hipercasa Porque no tenemos mucho tiempo O sea que lo tenemos que hacer medio apurado Pero todo lo que se nos ocurra Lo tratamos de hacer y a la mejor manera Ustedes no tienen que seguir los mismos pasos Porque lo estamos obligando Ustedes pueden hacer casi lo mismo Pero como de otra forma ¿Me entiendes? Pero pueden hacer esto más abierto No tienen por qué ser lo mismo Igual Se queda un poco mal No importa Hagan las sumaderas Como tiene que estar la capa Así Miren esto Esto se hace a su manera Como les gusta Nosotros hagamos tips Y esto capaz que se les da una idea Como dicen Uh, yo vi el video Y tal, tal, tal ¿Entendés? Y ahí se les salen las ideas Pero no es que tienen que hacer lo mismo Como piso Mirá, mirá lejos ¿Qué pasó? Mirá esto como una Un regaladiza Una regaladiza No, amigo Mirá lo que se me ocurrió Como un parque de diversiones Hasta mi casa No, mira Mirá, mirá qué lindo Mirá qué lindo Mirá, eh Un parquecito Así Así A ver, Chupo Como que vamos a hacer Pero Ahora, pues, tienes El terreno de cara Chupo Bueno, ven, chicos Esto Es algo así Esto por qué tiene que ser igual, eh A la dequilo Esto tiene iluminación ¿Qué? ¡Ventanas, Arrojo! ¿Qué? ¡Ay, la ventana! Todo dice ventana Bueno, pero que no hay tiempo para todo, vos te encargas de algo y yo me encargo del otro. Tal vez te lo estoy haciendo un tobogán. Y mirad lo que pueden hacer acá, mirad. Mirad que tiene que quedar bien. Ah, bueno. Queda para él. Mirad, no. Pero es verdad. Mirad, mirad. Mirad, mirad. Mirad, mirad. Mirad, mirad. ¿Qué es eso? Un corazón. Mirad, mirad. Es un corazón. Sí. Atirá. Atirá. Se tiene un corazón. ¿Para qué? Ah, ya no. Mirad. Mirad, chicos. En vez de este tobogán, se pueden ocupar algunas cosas. Después lo pueden cerrar por aquí. Mirad. 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 Bueno, va bien, eh. Va bien, eh. El triángulo de... Mirad. No, el triángulo. Parece una gema este. Estoy haciendo una gema. Estoy haciendo una gema. Estoy haciendo una gema. ¿Cómo los va a vender? Pero eso es lo que es esta gema. No, no rompa. No rompa. No rompa. No es. No es. Bueno. Espera otra vez. Espera, pero yo quiero que... No, espera. No, espera. No, espera. No, espera. No, espera. No, no, no. Porque si lo hacemos de a dos, no se puede hacerlo. No sé. No sé. No sé. No sé. Asi no, asi no es. Ay, hay que a tener un corazón. Espera. �... Si no es. Esas. Ve. No me sé el corazón. A ver, esto queda un cuadernina. A ver, ASÍ SÉ NAS VENTALAS MORRES. No lo me estoy... Nooo. No me porís... Bueno, como les decía, pueden abrir acá, pueden abrir acá, ¿entiendes? Hacen así. Hacen así para que lo echen un poquito, que son muy molestos. Sí, acá tengo una hiperbase, jaja. Mira, eh... Y acá están los papás, para que los dejo al... Tu, una, una idea. Fue la crisis. Así. Dos, cuatro... Ah, sí. Mira que lo parió, lo absorbe. Ay, ay. Mira esto, dale a joder. Sí, sí, sí. Mira. Mira. No, no me va a quedar. Si quiero deje la puerta al otro así. Ahí está. Puedo hacerlo bien, y yo hago mi parroquía. Tendría que ser más chiquito. Mira. ¿Me quedó mal? ¡Ah, no! ¡Me quedó bien! Sí, lo que le pasó. Mira. Para que los papás se bajen, hago así. ¡Tenemos que hacer la zona de la computadora! ¡La zona de la computadora! ¡El cuarto gamer! ¡El cuarto de la play! ¿El cuarto de la play? ¡Si amigo! ¿Cómo no puedo olvidar eso? Si no puede importarte en la vida Y un cuarto de libros, porque hay que estudiar también ¡El cuarto de la play! ¡Mira amigo! ¡Me queda el corazón! ¡Ah, se le voy el micro a este! ¡No! ¡Me queda el corazón! ¡Ah, pero me quedé mal! ¡La puta madre! Me quedé bien igual, me quedé bien Me quedé bien igual, me quedé bien A ver, si los toco acá ¡Acá! ¡La tercera! ¡Tres de altura ahora! Porque como que... ¡Tres de altura! 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 ¡Notas a decirle! ¡Tres de altura! ¡A수! ¡Realmente te queda!! ¡能 Dawno! ¡No puedo! ¡Estamos incluso con nervios! ¡Ay, pero yo lo puso en el pecho! ¡Ahora, ahora! ¡Y presento mi obra maestra! ¡El corazón! ¡Goooooo! No tuve la idea. No tuve la idea igual. Sí, pero yo lo hice bien. ¿Estás diciendo que yo hago todo mal? No, yo estoy diciendo que el corazón yo lo hice bien. Lo estoy diciendo que voy a grabar. ¿Y qué pasa que aprieto este botón verde? ¡Bueno! ¡No, dale, dale! ¡Que no te mate! ¡Vos también lo construiste el corazón! ¡Vos diste la idea! ¡Muy bien! ¡No, dale! ¡No lo construí! ¡Eso es lo que tengo de la idea! ¡No es que vos no construí la cara! ¡Bueno, no vamos a pelear, dale! ¡Es un corazón, dale! ¡Para presentar nuestra amistad! ¡Ahí está! ¿Te gustó? Sí. ¡Adiós! ¿Cómo quedó? ¡Dale que nos queda diez minutos! ¡Hagamos todas las ventanas! ¡Las ventanas! ¡Ventanas para ventilar! ¡Ventanas, ventanas! ¡Ventanas! ¡Apórate, wey! ¡Apórate! ¡Eeeeh! ¡Yo ya hice ventanas! ¡Y la cocina! ¡Y el comedor! ¡Esto es como no tengo nada! ¡Ya! ¡Esto es para ver a los niños qué hacen! ¡Esto es para ver a los niños qué hacen! ¡Esto es para ver a los niños! ¡Esa es la cocina! ¡Y es en el baño! ¡No! ¡No! ¡Aca no se abre! ¡Alejo! ¡Qué pervertido! ¡Eeh! ¡Subile! 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 ¡Ya me rompe la cocina! ¡Alejo! ¡Que caiga el agua! ¡Sacaba! ¡Packé! ¿Alejiste me dao?! ¡Alejo! ¡Uy! ¡Uy! ¡No se me vienen! ¡Ah, maldito! ¡No! ¡Fártelo de abajo! ¡Fártelo de abajo! ¡Fártelo de abajo! ¡Fártelo de abajo! ¡No! ¡Fártelo de abajo! ¡Viva! Yooo es lo que puedo por pasarme a bueno dale me te haría tu lugar bueno bueno ya hay bastante tiempo osea que bueno chicos hasta que el video hoy denle like suscríbanse es verdad mira que lo veo rompo dale que nos quedan 8 minutos yo no se me de parece una torta mira y el último detalle No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tchau, tchau. Tchau.